Número 2 ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¿Qué te costa? 1,50€, 2€, 4€, 5€, con batería. ¿Y esta? Esta es 4€ con batería. Balser. Aquí, 5€. 18g. ¿Veser, 20€? 20€ con batería. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cuál es esa otra parte? ¿Ao? Sí, sí, sí. La ciudad de Guadalajara No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.